el escuadrón con mente de tiburón regresa y esta vez tendrán que enfrentarse a una estrella alienígena encontrada en el espacio y son contratados para borrar todas las pruebas que dejaron de esa investigación para que nadie sospeche que ellos estaban detrás de todo eso si te gustó el vídeo después de ver deja tu hermoso like y suscríbete al canal y ahora empecemos conocemos a savans es un preso que lleva años en prisión y luego llega el agente water ofrecerle unirse al escuadrón suicida a cambio de su libertad y si él falla inyectan una bomba en su cabeza para que si intenta escapar lo desinstalen luego conocemos al coronel rick flag quien está a cargo de toda la misión y le presenta al resto del escuadrón suicida son unos bros que no son nada importantes en la película porque todos se van al cielo menos la hermosa harley queen y el escuadrón llega hasta la playa de corto maltencen pero le traicionaron y le entregaron al ejército de estado y ahí se dan unos buenos madrazos donde todos se van al cielo un bro intenta escapar pero como la agente warren le inyectó un explosivo él también termina sólo sobrevivieron harley queen y el coronel pero descubrimos que este equipo ya estaba destinado para este final ahora sí se va a formar el verdadero escuadrón con una mentalidad de tiburón y regresamos tres días antes conocemos a blot él también es un prisionero donde llega la gente water a chantajearle le tiene a su hija y ella menciona que ella se robó un reloj y si él no se le une a la escuadra enviarán a su hija a prisión este bro se pone tenso pero a la final termina aceptando y luego presentan a john cena su otro compañero y también a un tiburón con un superpaso y más tarde a creo caso ojito con ella porque ella es la que controla ratones haciendo que todos les hagan caso les digo esto porque es importante al final en la película y por último a paul y así el escuadrón estaría completo y la gente warren les explica lo que tienen que hacer corto maltese era un país gobernado por la familia herrera durante muchos años pero el general silvio luna junto a su mano derecha suárez provocaron un golpe de estado así terminaron con la familia herrera pasando a gobernar cortomaltense ellos pero el objetivo de ellos era llegar a un edificio donde hacían experimentos con alienígenas y terminar destruyendo eso y regresamos al presente y este equipo 2 llegó a la playa pero no encontraron nada bueno y se adentran a la selva mientras harley el queen es atacada e intenta escapar y llega con un bro de su escuadrón y le entrega una jabalina pero en ese momento harley es atrapada por los militares y más tarde el coronel también y regresamos con el equipo 2 mientras duerme en el tiburón intenta comer a la chica que controla ratitas pero blood la salva luego reciben una llamada del agente worrell quien envía la ubicación del coronel rick flag y ordena que lo rescaten y así vayan al edificio y una vez llegada a la ubicación del coronel terminan con todos los militares que allí estuvieron y encuentran al coronel pero él estaba a salvo y mencionan que con todos los que terminaron eran su gente no tenían por qué hacerlo pero ya estaban hechas las cosas no importa sigamos luego conocemos al doctor danger quien llega con silboluna y su mano derecha ellos le pidan revelar el secreto de que hacen en la torre antes mencionada con la estrella alienígena y les cuenta que le va usarán como arma pero con un único dato sólo el doctor puede controlar esa cosa encuentro esto misterioso luego vemos a harley en un hoyo pero recibe un vestido y le dejan hermosa más tarde es llevada con el general silvio luna que le invita a cenar y se enamora hasta matrimonio le propone que no haría eso pero más tarde harley lo desinstala porque sintió que era tóxico bueno si a veces ser tóxico es malo luego ella es atrapada por los militares luego nos damos cuenta que la mano derecha de luna también quería hacer lo que harley hizo pero ya le hicieron el favor luego el escuadrón 2 llegó a un bar donde warrell mencionó que ahí estaría el doctor tanker y si ahí estaba blood lo amenaza y le lleva al doc y le da a la chica de las ratitas que se lo lleve pero llegan los militares y capturan a blood john cena y al coronel pero ellos escapan de nuevo eso aquí luego vemos a suárez intentando sacar algo de información a harley pero ella no dice nada y le deja con su ayudante que la cuide pero después le mete unos madrazos se libera y termina con todos los militares de ella sola digno de admirar con paz luego sally se encuentra con el escuadrón 2 quienes la iban a rescatar pero ya no era necesario y ahora todos unidos obligan al doctor dejarles entrar al edificio donde estaba la estrella alienígena y logran entrar fácilmente luego colocan explosivos por todas partes mientras tanto el coronel y la chica de las ratitas descubren a muchas personas con una estrella en la cara y el doctor les confiesa que estos experimentos fueron hechos por los estadounidenses y sólo querían borrar todas las evidencias destruyendo el lugar para que nadie se entere y el coronel no le cree pero más tarde sí y saca el disco duro para mostrarles a todas las personas la verdad pero en ese momento llega john cena y dice que no lo haga porque si se enteran sería la tercera guerra mundial luego cae la estructura sobre ellos y el doctor es llevado por la estrella alienígena y mientras tanto john cena y el coronel se dan a madrazos john cena termina con el coronel y la chica de las ratitas vio todo el momento y toma el disco duro y huye pero john cena le persigue y está a punto de desinstalarla pero antes de eso regresamos ocho minutos antes estuvo cerca donde harley blood y paul colocaban explosivos paul tenía un mini poder de tirar confeti y cuando los hizo los explosivos se activaron explotando todo el edificio se estaba destruyendo el tiburón cae al piso y allí es atacado por los militares pero no le hace nada luego vemos a harley y paul que saltaron y lograron salvarse pero blood cae de piso en piso hasta llegar donde estuvieron john cena a punto de desinstalar a la chica de las ratitas se sueltan aplomazos en cámara lenta y blood desinstala john cena y salva a la chica ratita ella le cuenta que el coronel ya no está en este mundo porque john cena lo desinstaló y también le cuenta que tiene el disco duro donde revelará toda la información a todas las personas para así provocar la tercera guerra mundial pero en ese momento sale la estrella alienígena libre y ahora sí empezarán los verdaderos madrazos los militares le disparan pero nada solamente le hacen cosquillas la estrella se auto reproduce enviando a mini estrellas para terminar con todos los militares y también termina el militar suárez y mientras los generales veían las noticias llegan el pueblo de cortomarteses para terminar con ellos porque ya no querían saber nada de los militares tampoco pero en ese momento los militares que terminaron con una estrella en la cara por esa estrella alienígena se volvieron a regenerar y ahora estaban en modo zombie la gente warrant les da órdenes a la escuadra de alejarse del lugar porque ya cumplieron la misión de terminar con el edificio ahora sólo faltaba regresar a casa pero ellos no les hicieron caso querían terminar con la estrella para salvar a la humanidad de corto martes que estaba siendo atacada por esta estrella alienígena la gente warren al ver que no le hacen caso y se van hacia la estrella se enoja y ahora intenta explotarles la bomba que les implantó en la cabeza pero una de sus trabajadoras le no queda en la cabeza ahora sin la gente warren los trabajadores apoyan al escuadrón para que terminen con la estrella primeramente va el tiburón pero no le hace nada y luego entra a paul pero sólo le lastiman la patita y él no puede ser no sé por qué estoy llorando ahora en el turno de la chica de las ratitas ella invoca a todas sus ratitas para que entren en el cuerpo de la estrella y con la ayuda de harley logran entrar al interior de la estrella junto con las ratitas y así logran terminar con la estrella y ellos fueron proclamados héroes por haber salvado a muchísimos humanos de esa terrible estrella alienígena y ahora blood le dijo a warren si no le dejaban libre a él y a su escuadra el filtraría todo lo que había en el disco duro y así warren les consiguió la libertad y así termina esta gran película el resumen dice que dure lo menos posible para explicarles de todo lo que va a la película sin confundirles en ninguna parte esto ha sido todo por hoy nos vemos en futuros días si te gustó el contenido que hago deja tu hermoso like y suscríbete al canal nos vemos en próximos vídeos hasta pronto